Sí, es cierto que su amor duró mientras continuó el rodaje de Erkenzi Q, que nunca volvimos a ver volar su albatros, y que Khan estuvo a punto de darle el sí, quiero, a la presentadora italiana Diletta Leotta. Demet se casó y se divorció del actor y compositor Ouzhan Ko en un tiempo récord. Después de que se emitiera el último episodio de Erkenzi Q en nuestras pantallas, Khan Yaman participó en la serie de televisión false Adami Menekejibi Deniz. Actualmente está rodando Sandokan y ha finalizado el rodaje de El Turk, que se estrenará este año. Demet Demir participó en maravillosas historias como Mi Hogar, Mi Destino o Mi Nombre es Farah, que se estrenaron en España gracias a Divinity. También arrasó en Netflix con la comedia Tactics Globe y ganó el premio Actriz Tendencia del Año en la Cumbre de Tendencias del Año pasado. La verdad es que a pesar de su éxito profesional, no pudimos ver la química entre Khan y Yaman en Erkenzi Q. En 2019, por supuesto todavía estoy intentando superar su historia de amor. Precisamente por eso suelo escuchar sólo los sonidos de campanas en lugares donde hay viento y busco pistas que sólo pueden ser historias de Instagram. Animal Edition se encarga de todo. Demet Demir pasó unos días de vacaciones en Madrid disfrutando de museos, comida y música. La vimos bailar al ritmo de bulerías en el tablao flamenco, visitar las tiendas más lujosas de la capital y disfrutar de las vistas de la Gran Vía desde el Hotel Four Seasons. Demet compartió una fotografía en la que lució un llamativo vestido con estampado de leopardo durante su estancia en Madrid. Hasta aquí todo bien, como ocurre con las bodas, el animal print nunca pasa de moda. Lo interesante es que apenas seis horas después de compartir esta transmisión, Khan Yaman subió una historia a su cuenta de Instagram donde se puede ver la estatua del tigre y escribió, Domingo, el día de descanso completo del tigre, es otro cuatro metros eses después, preparación, llevamos casi cuatro años esperando, mañana por fin empezaremos a rodar. Allá vamos ando, Khan ya está viviendo dentro de mí, no tengo mucho que hacer, sólo respirar y divertirme en este viaje. Inmediatamente después de ver el tigre de Khan Yaman, mi mente romántica y latina comenzó a imaginar la idea de que el actor le envió una pequeña pista de met a través de las redes. No soy el único que piensa que quedan cenizas de fuego allí, qué lindo sería volver a ver a los actores juntos, desperdiciando la increíble complicidad que mostraron en su telenovela más famosa. Después de todo, no sería la primera vez que una pareja icónica se da otra oportunidad después de todos estos años. Díselo a Jennifer López y Ben Affleck. Peor aún, ambos se siguen en Instagram, por lo que es muy posible que el guapo Turk Demet la haya visto alimentándose con un disfraz de leopardo justo antes de saltar sobre su gran tigre. Aunque su relación terminó y Khan y Demet tomaron caminos separados, la actriz siempre deseó éxito a su pareja profesional. En 2020, Khan dijo, Demet es una amiga mía a la que quiero mucho. No he hablado con ella desde hace mucho tiempo, pero es una persona muy importante para mí. No hay resentimiento y no hablamos, pero me encanta. Hablando de su trabajo en Erkensic o en su entrevista con Cazamariposas, Khan elogió a la persona que alguna vez fue su mayor amor, había una química extraordinaria entre ellos dos. Conocerlo me ayudó a darle forma al personaje. Si hubiera interpretado a Sanem, mi personaje sería completamente diferente. Como equipo, trabajamos duro, no podíamos hacerlo solos. El actor también habló de sí mismo con la presentadora Sylvia Tofanning y admitió, Tenemos una gran relación, ha sido un viaje maravilloso, juntos, y le deseo una carrera llena de éxitos. Somos amigos, él es una persona completa. Aunque no nos vemos muy a menudo, lo quiero mucho. Es una persona que me importa mucho. Khan Yaman estuvo a un paso de ir al altar con la presentadora Diletta Leota. Sin embargo, la relación no terminó bien y la pareja separó su destino sin muchas explicaciones. Según Leota, Khan pasa demasiado tiempo en fiestas y esto hace que la relación se enfríe. El matrimonio de Demet no duró mucho. Luego de los rumores de que el actor era acusado de infidelidad con Churri, el propio Demet desmintió esta información y dijo, Las acusaciones no me sorprendieron. Sabía que algo como esto sucedería, pero ninguno de ellos refleja la realidad. No pasó nada muerto tan lejos. A nosotros nos pasaron los mismos rumores.